¡Suscríbete al canal! Este globo te llevará al gran albergue Tiki situado en el cielo. Sube cuando estés listo. Sube al globo cuando estés listo, Spyro. Supongo que tendrás que subirte. No me preguntes cómo funciona. Yo solo he venido por el ponche y las galletas. Este globo te llevará a una tierra cerca de la hechicera, Spyro. También puedes usarlo para regresar cuando quieras. Escucha con atención, niña tonta. Solo te lo preguntaré una vez más. ¿Por qué no te has deshecho de ese dragón infernal? Yo he intentado asustarlo, Alteza. Pero es que no tiene miedo de nada. ¿No tiene miedo? ¡No tiene miedo! ¿Acaso no has aprendido nada en estos años? Usa la... ¡Magia! ¡Magia! Toma un libro de hechizos. Invoca a un monstruo y elimínalo. Eh... ¿Matarlo? Me da igual lo que hagas, mocosa inútil. ¡Deshazte ya de él! Vale... Veamos qué hay por aquí. Esto servirá. No puedes dejarme aquí atrapado para siempre. ¡Eh, tú! ¡Sácame! Esto es inaceptable. Tú, ven aquí. ¡Oh, oh! Pero... ¡Cáe narices! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando me dijeron que la hechicera planeaba atenderte una trampa, Bilya toda prisa. Pero no te preocupes. Este sapucho verde y cobarde no es rival para nosotros. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!